Mira, la comida se ha acabado, así que esto se acabó. Espera, espera. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Me estás dejando? ¿En qué habíamos quedado? Sin ataduras. Ha sido solo una comida. Es que pensaba que estaríamos juntos por... No me hagas esto más difícil. Pues yo me quedo. Acaba con los restos de comida. Esto no ha ido mal. Para unos dientes limpios y sanos... Comete. Vasco. Orbit. Víš, je po obědě, takže mezi námi to končí. Cože? Dáváš mi košem? Je tohle rozchod? Co jsme si říkali? Já vím, žádné city, je to jen oběd. Ale já myslel, že když budeme spolu... Nedělej to ještě těžší. Ale já nikam nejdu. Dej kopačky zbytkům jídla. To šlo dobře. Pro čisté a zdravé zuby, jestte pijte, žlíkejte. Orbit. Oříj, ty tohle. ¿zia ? si estas pones no... no es posible y no estoy ¿como? ¿aabas? ¿qué es lo que oye oye? ¿que? ¿qué? ¿o lo ve? ¿que? ¿cuál? ¿cuál... ¿cuál, ¿cuál es la deuda? ¿cuál, ¿cuál es la deuda? ¿cuál, quál? ¿quién, qué saldría? ¿qué? ¿qué saldría? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. Recuerdo. No emociones. Es solo un mes. Yo pensé que esto va a durar mucho. No hay que acomodernos. ¡Ahí, voy a ir! ¡Y no me voy a ir! Prueba con la comida sobre la comida. Para limpiar y saludos. ¡Júrbí! 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 Is this a break up? What did we talk about? No emotional attachments. It was only lunch. I just thought we would stay together for... Don't make this any harder. Well, I'm not leaving. Raskrstite sa ostacima hrani. That went well. Za čiste i zdrave zube. Yedipi žvači. Orbit. Lunch is over, so this is over. Wait, is this a break up? Don't make this any harder. B... ... Piáța bio de la resturile de mâncare. INPREDIC, CURAJI Și SĂNĂTOR Nu e sa tu đápis. Mmh eh 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 eh. Hmm. Me-e me-e zebu. Jan, I'm full-te maks right to market and finish it before. ¡Arrra! ¡Arrra! ¡Sau! ¡Oh, oh! ¡Toma, Puebla! ¡Toma, Puebla! ¡Adiós, Puebla! ¡Já, Puebla! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Hör zu! ¡Ich bin fertig mit dem Essen! ¡Also! ¡Bin ich auch fertig mit dir! ¡Wow, wow! ¡Machst du Schluss! ¡Machst du Schluss mit mir! ¡Ich dachte! ¡Machst nicht noch komplizierter! ¡Ich werde nicht gehen! ¡Machst du zu! ¡Machst du zu! ¡Machst du zu! ¡Machst du zu! Es el acabo 3 Ya, está por ahí el acabo Es el acabo 4 ¿Mis? ¿De ceción llego? ¿De verdad? ¡Sactus y perdiendo! query ¡Olá все, te invito… ¡T impressos... Ele branding de mí también sigan No, 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 no.